Vámonos a Colombia, porque ahí está el equipo chileno de Copa Davis para vivir esta serie frente al cuadro local, específicamente en Medellín. Y por supuesto, un especialista tiene que estar ahí. Ernesto Contebras, ¿cómo te va? Hola Gonzalo, Magdalena, ¿cómo les va? 14 con 16 aquí en Colombia, donde hoy día el equipo chileno tuvo su primera práctica acá en Medellín, donde el calor se hizo presente, la lluvia afortunadamente desapareció y las condiciones se ven favorables, aunque un poco lentas, para estos primeros días de entrenamiento. La competencia arranca el 7 de abril por esta final americana. ¿Y qué es mejor para contarnos sobre este primer día de prácticas que Hans Polibnick, el primer jugador que llegó acá a Medellín, el doblista número uno del equipo, que va a estar presente el día sábado de la serie y que hoy estuvo probando la cancha del Country Club Ejecutivos en Medellín. Así que te saludo Hans, cooperativa acá presente desde el día viernes en Colombia y te escucha todo el país para que nos cuentes sobre estas sensaciones. Primeras horas acá en Medellín, primera práctica. Cuéntanos cómo te fue. Bueno, hola Ernesto, hola a todos ahí en la radio, en la cooperativa. Qué bueno que hayan llegado con tanta anticipación a cubrirnos, así que le agradecemos eso. Hoy día como primer día me sentí bastante bien, la verdad pensábamos que con las pelotas un poco extrañas que pusieron que iban a ser condiciones muy desfavorables para nosotros, pero que la verdad me sentí muy bien, entrené con Nicolás y con el Chino hoy día. Y las condiciones creo que nos van a favorecer bastante esta semana. Y aparte creo que tenemos jugadores que vienen de muy buena, con muy buenas competencias. O sea, Nicolás Yarri viene con mucha confianza, Garín también tuvo un buen comienzo año, yo también. Así que creo que eso nos puede dar un impulso para hacer algo importante en esta serie. Oye, las pelotas fue un tema, las encontraron un poquito pinchadas. ¿Cómo es eso? Para que la gente lo entienda. Sí, son pelotas que usan para la altura generalmente, que son, que les quitan presión en el fondo. Que si uno las pusiera a nivel del mar, serían como si no tuvieran aires dentro de ellas. Entonces, en la altura se expanden y quedan como pelotas un poco normales, pero en realidad son bastante extrañas, hay que acostumbrarse. Oye, ¿qué ambiente esperan? Hemos bien comentado lo que pasó el año pasado en Iquique, con la cancha, con la molestia de Giraldo, que se retiró de ese partido. Acá, ¿qué van a esperar? Hablan de revancha los colombianos, que obviamente quieren devolverle la mano. ¿Cómo espera esta serie? Seguro que sí, y mira, yo creo que hay varias cosas que nos favorecen. Primero, solo van a haber mil personas o mil doscientas personas en la capacidad máxima del estadio. Y yo pensé que quizás ellos iban a intentar detener, no sé, tres mil a cinco mil personas para meternos más presión. Pero en el fondo yo creo que eso es una ventaja para nosotros, que no va a ser tan fuerte el sentimiento de la localidad de ellos. También se bajó falla, que yo pienso que las pelotas que eligieron ellos eran dirigidas más hacia falla y ahora ya no las pueden cambiar. Entonces también creo que es un punto a favor de nosotros. El tema que está Estruay, que es un jugador que está con un ranking bajo ahora, ¿le puede pesar un poco en la experiencia y es el punto a atacar? De todas maneras, o sea, comparando con nuestros jugadores, con nuestros inglistas que vienen muy bien, que vienen de buenos torneos, que este año han explotado bastante. Estruay tenía una baja, se fue al 400, viene sin confianza, entonces todas esas cosas le van a pesar mucho más a él que a nuestros jugadores, obviamente. O el doble, porque ustedes le ganaron un partido épico el año pasado a Farah y Cabal, ellos la semana siguiente le ganaron a la pareja número uno del mundo en los Juegos Olímpicos. Ellos sí que deben tener ganas de rebante, además que es un punto que uno lo ve como clave, pensando en los otros singles. Sí, yo creo que en Chile marcamos un poco ese momento en que ganamos el doble, que dijimos podemos ganarle a cualquiera porque ahora tenemos singles fuerte, tenemos doble fuerte y tenemos el nivel para estar jugando a representaje a grupo mundial. Creo que ellos también van a estar con mucha presión porque saben que tenemos el nivel para ganarle, entonces ya no va a ser que ellos son favoritos y nosotros vamos a hacer lo que podamos. Entonces nosotros también ya estamos convencidos que podemos ganarles porque ya lo hicimos una vez y por qué no dos veces. Nicoyarri viene bien, llegó a semifinales en León, bueno, jugó en cemento, pero es bueno que alguien llegue con una confianza como la que tiene él. De todas maneras, Nicolás viene muy bien, viene con mucha confianza y cuando un jugador como Nicolás que tiene tiros, ganador es muy agresivo y cuando un tipo hacienda con confianza puede ser muy peligroso. Oye, lo último, el chino está de vuelta, bueno, volvió con Dominicana, está acá de nuevo, la presencia de él ayuda. De todas maneras, el chino siempre es un crack y sabe mucho y nos ayuda mucho a nosotros, nos lleva muy bien, es como parte de la familia el chino. Así que estamos muy contentos que se haya reintegrado en la última Copa Davis y que ahora esté aquí con nosotros apoyándonos a full. Y se vino ayer con nosotros, va a estar toda la semana, en todas las jornadas, así que realmente se la juega por el equipo. ¿Pudiste ver algo en la final de Federer? ¿Le ganó a Nadal de nuevo? La vi completa, la vi completa y la verdad que ya no lo puedo creer. Ya me frustra ver a Roger jugar, es demasiado. No puede ser que juegue así a los 35 después de 6 meses de para, es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Yo no sé, está jugando tan cerca de la línea, está jugando todo sobre pie que ya no sé cómo... El próximo año les va a agarrar todo de aire, no sé cómo lo va a hacer ya, está jugando demasiado rápido. Ya pues Hans, oye, te agradezco por habernos recibido aquí en tu habitación, donde habilitamos este pequeño estudio acá en Medellín, para que la gente te pueda escuchar, ya que eres el primer jugador que hoy día tuvo la posibilidad de entrenar y conocer la cancha. Sí, pues gracias a ti Ernesto y un saludo grande a todos ahí en la Radio Cooperativa y a toda la gente que nos escucha. Ya pues, que son bastante hasta ahora. Muchas gracias Hans. Chao, hasta luego. Vale. Ahí está Gonzalo, la palabra de Hans Polibni, que es el tobista número uno. Sí, aparte es el primer jugador que llegó acá. Te cuento que llega Garín a eso a las 6 de la tarde y el Nico Yari a medianoche. Se espera que llegue Tomás Barrios, que viene de Grecia mañana. Pero bueno, Hans nos abre la puerta aquí de su habitación y nos da estos minutos. No, por supuesto con Cooperativa, aparte conoce muy bien también ahí al reportero en terreno que tenemos. Pueden seguir la foto de Hans Polibni, que por supuesto toda nuestra transmisión en el hashtag Cooperativas Deporte. Ahí está ya el Twitter de Ernesto Conteras con Hans Polibni y el micrófono de Cooperativa con esta entrevista importantísima de cara a lo que va a ser esta serie entre Colombia y Chile. Imagino que la climatación es algo también que ha sido fundamental, ¿o no? Sí, mira, el clima ha sido un tema complejo en las primeras horas porque llovió bastante durante las semanas. Se espera que durante el correr de los días vuelvan las lluvias. Hoy hizo mucho calor, pero el fin de semana, si llueve, Hans, que sigues con nosotros, ¿qué pasa si llueve? ¿Cuánto cambia para el tenista? Que llueve, que se seca la cancha, ¿cómo pueden ser las condiciones ahí? Bueno, yo creo que uno de los factores principales ahora es aclimatizarse a la altura, porque igual jugar a 1500 metros creo que son, igual te ahoga bastante. Y si a eso le sumamos el problema de lluvia, que al final no es tanto un problema, sino se pueden suspender los partidos para el sábado y si sigue lloviendo tanto se puede terminar jugando la serie en cancha indoor. Y eso sería quizá favorable también para nosotros porque habría muy poco público.